Siete de la mañana con once minutos, hablamos de hechos de violencia, así que le damos los detalles porque uno ha ocurrido sobre el sector de la democracia escuintra. Vamos rápidamente con las imágenes que se generaron desde aquel lugar, y es que un ataque armado dejó en el interior de una tienda una persona fallecida. Inmediatamente los elementos de bomberos municipales departamentales llegaron hasta el lugar y por supuesto las autoridades han comenzado con la investigación correspondiente. La hipótesis preliminar indica a que podría tratarse de un aspecto de extorsión. Esa es la información preliminar que están manejando las autoridades. Por supuesto, el proceso de investigación tendrá que continuar para poder verificar quién fue el responsable de esta situación y por supuesto que se logre enfrentar a la justicia.